ahora te voy a dar una pequeña introducción en cuanto a divi divi es un tema que se instala dentro de wordpress como tal e incluye ciertos plugins es decir ciertas funcionalidades y divi claro si es un sistema que es de pago es decir para tu poder usarlo tienes que tener una licencia ya sea anual o sea una licencia una sola vez en la vida si te vas a dedicar a hacer varias páginas web yo te recomiendo esta licencia de tal manera que pagues una sola vez y la tengas para siempre puedes usarla en sitios web ilimitados así que si eres una agencia de diseño o desarrollo te va a servir el sistema es arrastra mueve de manera muy fácil muy sencilla así que no te vas a perder e incluso yo aquí tengo algunos temas que quiero que tú puedas puedas verlos voy a voy a mostrarte justamente yo aquí tengo algunos temas ya previamente hechos más o menos tienes 305 opciones que te permite iniciar y poder usar que es lo que vamos a usar en este curso por ejemplo si tú quieres tienes distintas formas en lo que tiene que ver con con salud o negocios por ejemplo vamos a esperar que cargue entonces aquí podemos ver este este diseño y podemos ver en vivo entonces te permite si vas a ofrecer páginas web para clientes que puedas ver en vivo cómo va a quedar la página la página web algo que me gusta de divi para antes de terminar este vídeo es que cada uno de estos es una opción disponible en total tienes hasta este día que se grabó este vídeo en la parte general tienes dos mil doscientos treinta y seis a diferencia de otros sistemas donde instalas un tema y todo es lo mismo en todas es decir tú aquí puedes en wordpress armar las páginas que vaya a usar por lo general es home about services contact y tú pones que diseño pertenece a él lo cual hace que sea un tema muy chévere muy genial y además incluso si es para la parte marketing tiene la posibilidad de crear landing pages como te das cuenta son muy llamativas muy muy profesionales así que continuaremos en el próximo vídeo